Como lo pedido es deuda, hoy es el día del chocorron, jajaja, pero con Nutella. Cuando el frío llega, los drinks calientes se asoman. Comenzamos apartando la olla al fuego, ahora vamos agarrando el ron y si tuvieras este licor frangélico, agárralo también. Pero si no lo tuvieras, no hay problema mi hermano, funciona igual. Vamos ahora por la leche y ahora vamos por la gran Nutella. Uff, mi Nutella se está casi terminando. Pero no importa, vamos a usar 4 cucharadas de Nutella. Ahí va, vamos que vamos. Más o menos así, 4 cucharadas de Nutella. Colocamos un vaso de leche y lo mantenemos a fuego bajo. Vamos a ir mezclando como si hiciéramos una chocolatada de Nutella. Y cuando está bien disuelta, puedes apagar el fuego. Y ahora le vamos a entrar con una dosis de ron y media dosis de frangélico. Es bien simple. Si no tuvieras el frangélico, puedes usar esencia de vainilla. Y una vez que está listo, déjame, voy a escoger ahora un vaso tipo shop que va a quedar re bien. Le pasamos Nutella en el borde, solo en el lateral, para ir probándolo junto con el drink. Seguro estarás pensando, ¡Oh, Dios mío! ¡Cuánta caloría! Pero lo sabroso nadie me lo puede negar. Vamos colocando nuestra chocolatada con cuidado. Y ahora le vamos a colocar el chantilly. Todo por encima. Y al final le voy a dar un poco de canela en polvo. Y ahí está, mis amigos, el chocorrón de Nutella. Hasta se le puede colocar ese chocolate líquido por encima, pero esta vez no quise exagerar. Vamos a probarlo. Sensacional, mis amigos. Perfecto para compartir esas noches de fin de semana de Netflix con tu pareja. Así que háganlo, chicos. Sáquenle una foto linda. Etiqueten arroba drinkeros AL con el nombre del drink chocorrón de Nutella. Que las fotos más lindas las subimos a nuestras historias. Volvámonos, drinkeros. Beber con moderación.